Hola, hola, hinchas de Blooming de Bolivia. Estoy trayendo una serie de videos con los equipos más representativos de cada país sudamericano. Este es el FIFA 21 de la PlayStation 5. Me estoy trayendo esta serie de videos porque quiero que me dejen ahí los comentarios y le den like al video sabiendo para saber cuál es el equipo con la hinchada más grande de cada país. En este caso en el de ustedes, el país de Bolivia. Quiero que miren sus jugadores si se parecen o no a los que actualmente el equipo tiene en la actualidad, valga la redundancia. Coméntenme si el estadio se parece, si los jugadores son los mismos o no, si los uniformes se parecen. Normalmente los jugadores de las ligas sudamericanas no se parecen porque me imagino que la FIFA, a mi, me refiero que los jugadores de los creadores, el juego no le invierten el dinero suficiente al desarrollo de la parte física de los jugadores. Denle like al video porque realmente me gustaría saber cuál es el equipo más grande de sus países. Dice, comenten qué jugadores son los jugadores más representativos, más importantes de la historia de su club. Cuántos títulos tienen. ¿De qué ciudad es el equipo? Lo Online de Blumen creo que es de Santa Cruz, en Bolivia. Santa Cruz de la Sierra creo. Me corrigen si estoy mal Bueno, hasta un próximo video Hinchas de Blooming Chau chau